Una joven de Palmar Norte desde hace tres años inició su emprendimiento fabricando vinos artesanales de Jamaica con romero, jengibre o menta. Bueno, la presita nació por medio de un curso de lina que se hacía en Puerto Jiménez. Fui y lo hice y la verdad que me gustó mucho. El primer momento me dijeron que era un vino de frutas, pero luego se dio que era de la flor de Jamaica. Entonces ahí inició mi negocio. Ahí empecé cuando el profesor dio las primeras explicaciones. Empecé a comprar todo el material, la materia prima para elaborarlo. Y fui capacitándome ahorita cada vez más con cursos. Y la verdad que el vino es muy bueno porque el sabor es riquísimo, es un vino dulce. La base es la flor de Jamaica. Se puede hacer de tres sabores, jengibre, menta y romero. Importantísimo también los beneficios que tiene para la salud, que son montones. Ayuda a la circulación, a bajar de peso, a dormir mejor. Bueno, un montón de beneficios. Y el sabor, verdad, para celebrar una fiesta, compartir en familia. Súper rico, la verdad. Es lo que nosotros llamamos vino artesanal. Sí, es vino artesanal, correcto, sí. ¿Hace cuánto emisiones de vino? Hace tres años. Hace tres años que inicié con la empresa de vinos. La gente, o sea, la verdad que le ha encantado muchísimo. Más que todo, verdad, porque no es un vino común y corriente, verdad, normal. Es un vino, o sea, con un montón de beneficios medicinales, como les vuelvo a repetir, para la salud. Entonces, eso llama mucho la atención. Y el sabor, o sea, hacer un vino dulce también es muy bueno. Entonces, la gente, la verdad que le ha encantado. ¿Lleva mucho trabajo? Sí, o sea, lleva bastante trabajo. La verdad que sí, dura dos meses, digamos, la fermentación. Luego de ahí, este, el proceso hay que embotellarlo. Y, bueno, tiene otra cosa también que es muy bonita, que es amigable con el ambiente. Porque yo reutilizo las botellas, se esterilizan, se limpian. Y entonces, son reutilizables. Entonces, la verdad que son muy buenos. Dígame, ¿dónde la pueden ubicar? ¿A qué teléfono? Y si tenés, este, redes sociales. Este, sería en mi celular, verdad, en el teléfono 6077-0708. Y, este, sería en Palma Norte, ¿verdad? Yo los entregaría donde pidan, digamos, nada más me contactan. Y yo con muchísimo gusto se los hago llegar. También el Face, ¿verdad? Parezco como Erika Rodríguez.